Desde que nacemos tenemos días muy importantes en nuestras vidas que nos han traído hasta aquí. Hasta el momento de elegir una carrera. Y ahora estamos a punto de vivir nuestro examen de admisión. Y yo me estoy preparando para que ese día sea un gran día. ¿Sabes por qué? Porque elijo ser grande. Sabemos que estás listo para crecer y ser un profesional con un alto valor humano. Universidad Católica San Pablo. Elige ser grande.